Chequense nomás, allá se vio, Sonance James, audio de exterior, este subwoofer creo que es como de 15 o 18 pulgadas, va enterrado en el jardín, como estos honguitos, chequense acá está ya, oculto, debes de acabar como metro y medio para que quede en esa altura, altavoces para jardín, otro modelo distinto, este es como un 360, y bueno aquí puedes poner plantas o una hielera para las cheves, y allá abajito está el altavoz, me encanta el stand de Sonance porque siempre integran todo muy padre, aquí en esta pantalla, tiene una integración de control del audio por zonas, y vas mostrando las diferentes líneas, esto es como para una cornisa, este mismo altavoz, es este de aquí de arriba, no lo había notado, verdad, ese es un altavoz, ahí está, increíble, chequen, estos altavoces pueden ser personalizados también, hacen como, antes lo hacían como con un tipo de pintura, y ahora lo hacen, creo que con algo láser, no recuerdo muy bien, ahí Jorge nos tendría que ayudar un poquito, que acaba de visitar la planta, por acá está, pendante, suspendido, la línea comercial o profesional, porque tenemos que diferenciar en altavoces residenciales o de línea profesional, por el tipo de fabricación, el tipo de uso, las horas de uso, entonces es importante siempre acercarte con un profesional a que haga, y te ayude a desarrollar tus proyectos, ¿no? Si no te ponen una bocina ahí residencial, y al poco tiempo terminas cambiándola, y no te da el mismo desempeño, ¿no? Design to disappear, es una frase que me atrapó desde el primer día que conocí a Sonance, no sé si conocían esta línea de iPort, tú montas aquí las tabletas, y tienes toda la parte del control, cargador, montaje en otro tipo de materiales como cristal, para salas de juntas, Esto es un subwoofer, esta como salida de aire, queda a lo mejor en un mueble de madera, o en una banca, y este tubo transporta la señal del subwoofer, y el subwoofer puede quedar oculto en otro espacio, en un mueble, entonces lo cual hace muy estética la solución, y pues bueno, vamos a seguirle. Gracias.